Música Organizan testigos previo al juicio oral y público. De esta manera, fiscales, querellantes y defensores debaten sobre los aspectos centrales del juicio a iniciarse el próximo martes, 12 de marzo. Empezaron las clases en Chubut y descontarán el día a los docentes que hagan paro. La apertura del ciclo lectivo escolar se hizo en Puerto Madryn con la presencia del gobernador y la inauguración del Jardín 487. Desde Atech aseguran que la medida es más en defensa de la educación pública y solicitaron a la provincia que exija al gobierno nacional que cumpla con la paritaria. Entre el EU echarán a un policía por ladrón. La cúpula policial tomó la decisión luego de que se conociera un allanamiento en una casa de un agente de la policía del Chubut que guardaba un auto robado entre el EU. El joven tiene 25 años y llevaba dos años dentro de la fuerza y ya había sido sancionado anteriormente. Es momento de repasar el clima y ante esto vamos a destacar una alerta que rige desde el Servicio Meteorológico por vientos intensos con ráfagas. Este alerta es para toda la provincia de Chubut y se prevé que haya vientos del noroeste rotando luego al oeste y se incrementen gradualmente de sur a norte durante el día de hoy miércoles 6. Los mismos pueden alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. La intensidad de los vientos tenderá a disminuir de sur a norte a partir de la madrugada del jueves. Repasamos también el clima para el día de mañana en los distintos puntos de la provincia de Chubut. En Releu y Puerto Madryn se espera una mínima de 13 y una máxima de 22 con nubosidad en disminución. Para Comodoro Rivadavia y el sur provincial el Servicio Meteorológico estima una mínima de 9 grados y una máxima de 18 con el tiempo inestable con probables precipitaciones. En Esquel se prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 16 también con el tiempo inestable con probables precipitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!